¿Por qué es tan triste madrugada? Ahora nos despoja de un mal inconcebible A quien te mate solo es traducible ¿Por qué es tan triste madrugada? ¿Por qué es tan triste madrugada? ¿Por qué es tan triste madrugada? ¿Por qué es tan triste larda? brájivo antes, presente de mi, apresurado Si el sueño fuera como dice una pregua Shep me shep, shep chaste khab de chashmam Puro repaso de la mente Projmar, zeng karevam nestam Por ingles y te despierdam ruscomente Nora,we, halle, diezm de z Nederland Just une Strand, ya mor Campurna paths, paths, paths Am en target, amazbal isham Amén.